Buenas chicos soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de Fortnite Battle Royale. Recordad añadirme como creador, darle a like al vídeo y suscribiros al canal. Empezamos con los objetos destacados. Tenemos el Jingu Bang, el pico. 1200 pavos, es reactivo. Después tenemos la skin Wukong con la mochila Banderas Magistrales. Vale 1200 pavos, una skin legendaria. Osea 2000 pavos perdón. La skin legendaria. Después tenemos la skin Vanguardia Oscura con la mochila Vacio Oscuro. También 2000 y también es legendaria. Esta está muy fina. Está muy guapa esta. Y la mochila también. Después también tenemos Transbordador de las Profundidades. 1200 pavos. Lanzadera Orbital. A la delta épico. 1200 pavos. Después tenemos Tomatoide. Con entrega especial. Y desafíos de Tomatoide. Y viene con estilo. Que se consigue con los desafíos. La mochila entrega especial. Después tendremos el ala delta extra de queso. Bueno esta vale 1500 pavos. El ala delta 1200 pavos. Un pico raro picoroni. 800 pavos. Y en objetos diarios tenemos Llama Cadabra. 800 pavos. Después tenemos el pico achatachada. 800 pavos. Después tenemos el Slash King espectáculo de luces. 800 pavos. La skin caótica. Con la mochila Makuto remendado. 1200 pavos. Después tenemos el ala delta prismático. 800 pavos. Y el gesto júbilo. Por 200 pavos. Recordad que me podéis añadir como creador. Darle a like al vídeo. Dejad vuestro comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!